y luego Gabriela guion 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 ma me pregunta como te decidiste por tu vestido y quienes te acompañaron como me decidí por mi vestido pues lo ves y dices es ese o sea no te lo puedo explicar de otra manera la verdad es que fue rápido me decidí al cuarto vestido literal en la segunda tienda no vi más yo pensé que me iba a tardar siglos pero la verdad es que no ahorita en ese aspecto estoy nerviosa porque cuando llegue ya o sea ya pasó un tiempo de que lo pedí entonces pues cuando lo vuelva a ver no sé si me vuelva a gustar espero que sí y pues así me decidí simplemente lo sabes y es ese y punto no sé cómo decirlo más y quienes me acompañaron me acompañó mi mamá y mi amiga Jimena la han visto como en algunos videos conmigo entonces me iba a acompañar mi suegra pero al final no pudo se sentía un poquito mal entonces pero en mi prueba de vestido seguro que estará ahí y quiero que vaya mi papá no sé si es de buena suerte o mala suerte ustedes saben yo creo que no que lo vea tu papá será padre entonces pues no sé bueno esas fueron las de Twitter y bueno ahora sí vamos con las preguntas de Instagram Cross no vayan no vayan si se van a casar y tienen pensado ir ahí la verdad por mi parte o sea una amiga se lo compró ahí y fue la más feliz en mi experiencia y que ya van varias que conozco que me dicen muy mal servicio muy mala atención simplemente o sea te tratan como si fueras una más lo cual a mí no me gustó ni a mí ni a mi mamá o sea entonces creo que pero no veas en ese aspecto no sé si solo a mí me tocó pero pues no me gustó y esa es la reacción por la que yo les digo no vayan ahí o si quieren vayan pero pues tengan en cuenta las atenciones porque cuando tú vas a una tienda es de servicio te deben de tratar bien y cuando una tienda no lo hace y más que va a ser un día tan especial pues creo que no tiene caso ni seguir ahí ni no sé y aparte que los vestidos pues al final no me gustaron ¿no? también se unió con eso así que pues bueno pero bueno lo compré en una tienda de Mazarik este en aquí en México y pues estoy muy muy contenta de haberlo comprado ahí y que me haya gustado y todo eso eh yaskani93 y brenda gxhhx digo xh este parece un trabalenguas es de nickname eh me pregunta ¿cuándo es? ¿cómo será tu vestido y peinado? como se los dije en el video no sé si va a ser este si va a ser el pasado este no les puedo decir cuándo es pero claro que se los voy a compartir en su momento eh ¿y cómo será mi vestido? pues tampoco porque David ve mis videos perdón y peinados mándenme recuerden mándenme fotitos y así ideas porque no tengo idea ahora sí que ni idea tengo eh Ale Ochoa 13 14 me pregunta Lucy mini damita yo espero que sí como les dije no sabemos los tiempos pero yo deseo y espero que sí sea la luchanga después Memo Maniacas de corazón me pregunta ¿vas a usar algo que usó tu mamá en su boda? porque se dice que tiene que usar algo nuevo y algo usado eh sí bueno las reglas son es algo nuevo algo usado algo prestado y algo viejo son las que tienen que usar de mi mamá este no no al parecer no voy a usar nada mi mamá me acompaña a todo esto a las cosas nuevas entonces pues esa es la parte de mi mamá eh algo prestado ya tengo algo prestado de mi amiga Aña ya me falta lo viejo ese es un tema ah y lo azul se me voy a decir lo azul también ya lo tengo me falta lo viejo entonces este no sé estoy a tengo que decidirlo tengo tiempo pero qué bueno que me recuerdan sus preguntas los pendientes que tengo de labor eh Karen Neri Neri me pregunta ¿cuál será la canción que bailarán? ya se las contesté hace ratito después Jackie Vega me pregunta ¿va a ser al aire libre o en salón? temática compartirás el video junto con Lau Castillo también me pregunto esto va a ser al aire libre no en salón la temática pues como les dije es un poco vintage con moderno es como algo que nos gustó mucho compartirás el video yo espero que sí yo voy a hacer todo lo posible así que hagamos changuitos juntos Evelyn Codings 31 me pregunta ¿va a estar tu hermano? no lo sé yo estoy en la idea del no y el sí o sea estoy mentalizada las dos cosas entonces pues así es esto así es ser hermana de un futbolista después Lau Castillo me pregunta ¿qué es lo que más te emociona? obviamente me emociona ese día o sea como de la boda en sí pues todo estar con mis amigos obviamente en la misa casarme en la parte religiosa con David es algo como muy importante para mí entonces pues me emociona eso el ver a todos mis amigos a toda mi familia juntos que todos celebren ese día conmigo entonces pues sí eso me gusta mucho y también me emociona esta nueva etapa que voy a vivir con David que ya vamos a hacer ahora sí que dos día noche tarde y todas las horas entonces pues sí sé que es difícil y como dicen o sea por más que llevo todo este tiempo con él pues salen cositas y cuando suceda esta nueva etapa pues también pero el chiste es subir crecer y siempre siempre seguir adelante así que pues esa es nuestra visión y pues ahora sí que me emociona pues todo después y por último Norma Álvarez 75 me pregunta tu novio y tú están decidiendo juntos lo relacionado a su boda sí la verdad que sí David este ha estado súper metido de hecho cuando yo me fui a Málaga él fue a ver el DJ él fue a ver la fotografía y video la verdad es que hasta le dijeron como eres el primer novio que viene a vernos sin la novia entonces pero sí en todo la verdad es que los dos queremos esto y yo siento que una voz es de dos no solo es de uno entonces estoy muy contenta de que me esté ayudando en todo en decisiones de tonos de mesas de decoraciones comida en todo estamos así como los dos súper juntos a pesar de que tiene un chorro de chamba está ahí más bien él me recuerda luego los pendientes así que pues sí estamos decidiendo todo juntos y entonces creo que eso lo va a ser aún más especial ese día porque sí que va a ser de los dos y eso nos tiene como muy contentos y emocionados y déjenme ver si hay más preguntas pues no escogí justo esas y pues nada espero que les haya gustado el videíto recuerden darle like compartirlo en sus redes sociales y suscribirse a mi canal para que seamos más ya llegamos creo que eran 800 sí creo que puse 800 en sí aquí y luego 900 en Instagram y 600 en Facebook bueno algo así y en mil y cacho en Twitter mil gracias por acompañarme en esta locura de YouTube estoy muy contenta muy emocionada de compartir esto con ustedes y pues nada espero que de nuevo les guste y nos vemos el próximo videíto les mando mil besos bye